Bueno, aquí tenemos ya la lechuga picada para hacer el salpicón Aquí tenemos un aguacate que le vamos a poner Un tomate, media cebolla Le vamos a poner mayonesa al gusto Y le vamos a poner aceitunas Aquí tengo un botecito de aceitunas Y tengo dos bolsitas de verdurita que congelé Y la voy a enjuagar para que se vea bonita Acá tenemos el pollito que ya lo desmenuzamos Lo quitamos de los huesitos de un pollito que nos quedó Y pues vamos a lavar esa lechuga y ahorita regresamos Bueno, ya tenemos la lechuguita lavada La vamos a poner aquí Y la vamos a hacer toda También lavé los chicharitos que estaban congelados con zanahoritas También los vamos a poner Aquí tengo el pollo Pero el pollo no se lo vamos a poner todo porque es muchísimo Le vamos a poner Vendrá siendo una taza y media de pollo Eso es lo que le vamos a poner Aquí también tenemos la cebolla Ok, aquí vamos a aplicar la cebolla Las cebollitas se las vamos a echar en rajitas En julianita o así Así como no Cada quien conoce el corte de diferente manera Y luego le dicen a uno Ay, oiga, eso no es esto Bueno, pues lo vamos a hacer en rajitas En rajitas la mayoría de la gente entiende lo que es Y se las vamos a poner Ok, así Se puede más delgadita o se puede más gruesa Como ustedes gusten Aquí la vamos a revolver nosotros con las manitas Le vamos a seguir poniendo cositas Vamos a picar el tomate El tomate si va picado en cuadritos Aquí lo voy a picar así Y le voy a quitar el rabito Tiene mucho Mucho juguito Y ahí en medio le vamos a quitar las semillitas Para que no se No se nos atraviesen ahí entre el Entre la La ensalada Ok, está muy llevadito este tomatito No sé qué le pasó Bueno, ahí está Ya le quitamos Se quedó huequito por dentro Esto lo vamos a picar en cuadritos No me hace que estén un poco grandecitos Todo el tomate lo vamos a picar Y también se lo vamos a poner aquí Le quitamos bien las semillitas al tomate Para que no lleve semillas Y también se lo vamos a poner El aguacatito El aguacatito aquí lo tenemos también Y con mucho cuidadito Lo partimos Lo partimos también en cuadritos Y con una cucharita también Lo vamos a poner aquí Ok, bueno ya le terminamos de echar el aguacate Ahora le vamos a echar las aceitunas Estas también se le echan rebanaditas Estas también se le echan rebanaditas En rueditas Pero como vemos personas que no nos gusta O hay personas a mí sí me gustan Pero hay personas que no Así es que las vamos a echar enteras Para los que no les gusten Pues se las quitan con más facilidad Al gusto de cada quien Ahora le vamos a poner La mayonesa Y esto también va al gusto De cada uno A nosotros nos gusta Con muchísima mayonesa Pero también no es bueno comer tanto Tanta grasa Así es que vamos a revolver Muy bien esto Sus aguacatitos Y vamos a A destapar unos paquetitos De galletitas Para servir esto Y así le quieren poner Chilito o algo Pues ya es al gusto De cada persona Vamos a Aquí tenemos galletitas Un plato Un plato Un teledorcito Y unas galletitas Y así es como nos queda Nuestro salpicón Si les gusta nuestra receta Compártanla Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias por vernos Bye Bye